No sé si volverá No sé muy bien Si va a volver A conseguir Que otra vez Vuelva a sentir Igual que ayer No sé muy bien Si va a volver A reprimir El corazón Como hizo ayer Y la dejé Amor así No sé vivir Si tú no estás Voy a morir Este testigo Mi amigo Él vino Que esperaré Tú me estás envolviendo En sufrimiento No sé por qué No sé por qué Me has viciado el aire Irrespirable Loco por ti A veces cuando creo A veces cuando creo Que yo te tengo Me siento bien That's why Amor Pero todo es un juego De tus flagelos Loco por ti Loco por ti No sé si volverá No sé muy bien Si va a volver A reprimir El corazón El corazón Como hizo ayer Y la dejé Y la dejé Me has viciado Me has viciado el aire Loco por ti Loco por ti